Ramiro Sago, una gran carrera que han hecho recién con la fórmula, gran maniobra entre todos, compartida en este circuito plastense, ¿qué balance podés hacer? Hola, muy buenas tardes para todos. Sí, la verdad que fue una carrera increíble, fue dura, largamos posición 6 y no vinimos rápido para adelante, en algún momento nos costó. Pero bueno, sabíamos que teníamos un buen ritmo en el auto, como lo mostramos siempre. La idea era hacer una carrera limpia, pareja, la verdad que se dio una linda maniobra, compartidas, porque uno solo no la puede hacer, sino... La verdad que sí, contento, siempre corriendo con la cabeza fría, tenemos que sumar en el campeonato y nada, nos mantenemos firmes arriba, así que nada, hay que aguantar, que no es jazzy, pero bueno, todo se puede. Maniobras entre todos, compartidas, ¿alguna que destaque en particular? Sí, la verdad que sí, con Tommy, cuando fuimos los dos por afuera en el curvo, después en la de 90 doblé por afuera, yo el vuelvo de acá por afuera ahí, así que nada, son carreras lindas que se dan en las fórmulas nomás, así que nada, seguir así. Segundo lugar, disfrútalo. Sí, muchísimas gracias. Para mí los hago.